Un nuevo llamado hizo Ecopetrol a los trabajadores de Confipetrol para que retornen a la normalidad laboral en los distintos campos de operación de la región del Magdalena Medio. Como se sabe, desde hace 14 días, trabajadores de Confipetrol se mantienen en paro reclamando garantías laborales. La compañía petrolera ha dicho que cumple con los acuerdos establecidos con Confipetrol al tiempo que realiza seguimiento a las obligaciones de esta firma contratista. Ecopetrol instó a las partes a dialogar a fin de restablecer sus operaciones y pidió a otras firmas contratistas mantenerse al margen de este conflicto.